Guatanegi Consum Guatanegi Consum Guatanegi Consum Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey Guatanegi Consum Yupi pa' ti, yupi pa' mi Luli, ruami, guanagan Yupé, yupé Guatanegi Consum Luli, ruami, guanagan Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey Guatanegi Consum Luli, ruami, guanagan Guatanegi Consum Yupi pa' ti, yupi pa' mi Luli, ruami, guanagan Guatanegi Consum Yupi pa' ti, yupi pa' mi Luli, ruami, guanagan Guatanegi Consum Guatanegi Consum Guatanegi Consum Guatanegi Consum Guatanegi Consum Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey Guatanegi Consum Luli, ruami, guanagan Yupi, yupi Guatanegi Consum Wata winegi consu, wata winegi guanagam Wata winegi consu, wata winegi guanagam La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabes quién llegó? El travieso, a gusto mami Riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki Caderas Wata winegi consu, yupi pa ti, yupi pa mi Luli ruami guanagam, yupi, yupi Wata negi consu, Luli ruami guanagam Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de caracol Hey, Wata negi consu, Luli ruami guanagam, yupi, yupi Wata negi consu, Luli ruami guanagam, yupi, 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 y